Leonardo Silva Revisorio 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 ¿De qué se mueren los hombres? La primera causa de muerte en los varones son las enfermedades cardiovasculares. Y las mujeres sabemos esto, porque a lo largo de la vida cuidamos a nuestros hombres. También sabemos por qué pueden enfermarse. Hace unos años ya, desde un programa que hacemos en la Fundación Cardiológica Argentina, hicimos una encuesta en una muestra representativa del área metropolitana de Buenos Aires de 600 mujeres. Y les hicimos preguntas sobre factores de riesgo. Y el 80% de las mujeres sabía que condiciones como tener presión arterial alta, colesterol elevado, ser diabéticos o fumar, son factores que aumentan el riesgo cardiovascular. El 90% de las encuestadas sabía que el dolor de pecho puede ser un síntoma de infarto cardíaco. Y la gran mayoría, además, tenía información acerca de todas las conductas que previenen o ayudan a controlar la enfermedad cardiovascular. A esas mismas mujeres les preguntamos ¿cuál es la primera causa de muerte en las mujeres? Y como pueden ver, más de la mitad contestó que el cáncer en general, y muchas que el cáncer de mama en particular. ¿Pero de qué se mueren en realidad las mujeres? En Argentina, una de cada tres mujeres muere por enfermedades cardiovasculares. Muchas más muertes que si sumamos las que ocurren por todos los tipos de cáncer, y además por SIDA y además por accidentes. Es más, estos son datos del Ministerio de Salud de la Nación. Y como ven, desde el año 2007, en nuestro país, mueren incluso más mujeres que hombres por causa cardiovascular. Hoy, 135. Y una en los próximos 11 minutos. Yo soy médica cardióloga y desde el año 2006 tengo el compromiso de combatir dos realidades. La primera es esta. Sin dudas, la enfermedad cardiovascular representa el principal problema de salud que tienen las mujeres. Y la segunda es que, como les mostré, la mayoría de las mujeres desconoce este dato y tiene una percepción que difiere de la realidad. Ahora, ¿los factores de riesgo cardiovascular son los mismos? Yo digo diabetes, hipertensión, sedentarismo, estrés, sobrepeso... Al mencionarlos pareciera que sí, pero esto no necesariamente es así. Si hablamos de sobrepeso, no es lo mismo en hombres y en mujeres. En la mayoría de los hombres la grasa se concentra en la panza, mientras que en la mayoría de las mujeres la grasa se concentra en las caderas. Y para el corazón pareciera ser más nociva la distribución abdominal de la grasa. Por otro lado, el impacto que tienen los factores de riesgo también es distinto por género. La diabetes, por ponerles un ejemplo, ser diabético es un factor de riesgo para los hombres y para las mujeres. Si un hombre es diabético, tiene 2.6 veces más riesgo de tener un infarto que si un hombre no es diabético. Pero si una mujer tiene diabetes, tiene más de 4 veces de chances de tener un infarto que una mujer que no tiene diabetes. Y lo mismo ocurre con la hipertensión arterial o con el sedentarismo, que aumentan la chance de un infarto mucho más en las mujeres que en los varones. Y por el contrario, el tabaquismo tiene un ligero peor impacto en los hombres que en las mujeres. Y el tercer punto, en relación a los factores de riesgo, es que es posible que existan condiciones que son propias de las mujeres y que aumenten el riesgo de enfermarse y que no conocemos. Y esto tiene que ver con que históricamente las enfermedades cardiovasculares han sido estudiadas en los varones. Y extrapolar la evidencia que proviene de los hombres a las mujeres puede ser un error. Así como estudiar a las mujeres puede traer sorpresas. Déjenme darles un ejemplo. Tal vez muchos hayan escuchado que las mujeres en edad fértil tienen menos riesgo de enfermarse por efecto de las hormonas sexuales. Una protección que se pierde a partir de la menopausia. Bueno, durante muchos años, muchas mujeres fueron tratadas con terapia de reemplazo hormonal. Se las reemplazaba con parches con hormonas similares a aquellas que ya habían dejado de tener. Bueno, solo los estudios de investigación que incluyeron a miles de mujeres seguidas durante muchos años pudieron poner de manifiesto que el reemplazo hormonal lejos de proteger al corazón aumentaba el riesgo cardiovascular. A las mujeres nos mata que nos reemplacen. Y esto es la evidencia científica. Pero además de eso, es un buen ejemplo de que las mujeres tienen que ser todavía objeto de estudio. La medicina hoy, fundamentalmente, está basada en estos estudios clínicos. Y aún en la actualidad, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los estudios de investigación. Y esto es una cosa que podemos cambiar. Puedo mostrarles datos de insuficiencia cardíaca, pero podría mostrarles de cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. La proporción de mujeres incluidas en estudios de investigación, en este caso con drogas para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, es menor al 30%. Cuando en realidad, si uno agarra a toda la población que tiene insuficiencia cardíaca, más de la mitad son mujeres. Ahora, al principio de la charla, les hablé de los síntomas. Y quiero detenerme en esto, si también existen diferencias en los síntomas entre los hombres y las mujeres. Voy a hablar de infarto cardíaco. El síntoma típico de un infarto es el dolor de pecho opresivo, descrito hace más de 200 años por un hombre, en base a lo observado en hombres, y en ese entonces leído por hombres. Pero existen otros síntomas que se llaman atípicos, en contraposición a lo típico, y que son el dolor de espalda, las náuseas, la fatiga, la sensación de indigestión. Y a priori uno pensaría que atípico suena a raro o infrecuente. Bueno, casi la mitad de las mujeres que tienen un infarto tienen síntomas atípicos. Y es posible que si la descripción del infarto hubiera sido hecha en base a hombres y a mujeres, a esto que llamamos atípico, lo hubiéramos denominado de otra manera. Femenino. Lo cierto es que la dificultad que supone a veces esta tipicidad de los síntomas tiene consecuencias que son muy importantes. Y ocurre aún cuando las mujeres tienen presentaciones típicas que puede ser difícil hacer un diagnóstico por lo siguiente. Un hombre entra a una guardia con un infarto o la mayoría de ellos diciendo esto. Tengo un dolor de pecho que me aprieta como si tuviera la pata de un elefante parado encima. Y todos corremos. Esto es lo habitual. Pero muchas mujeres hacen un relato del dolor que es distinto. Algo más asociado a los sentimientos. Algo como, tengo una sensación como de angustia, como si necesitara suspirar. Y nadie corre. Porque es un relato más complejo. Y ante un infarto es muy importante ser claros. Porque lo que ocurre es que se tapa una arteria, se obstruye bruscamente el flujo que pasa por esa arteria y deja de irrigarse el músculo cardíaco. Y por cada minuto de demora hasta que se abre esa arteria, mayor es el daño del corazón y obviamente mayor es la probabilidad de morirse. Cada minuto cuenta. Algo que es de sentido común, pero que además ha sido demostrado científicamente es que de los pacientes que tienen un infarto, los que antes llegan al hospital son los que cuando empezaron a sentirse mal se dieron cuenta que efectivamente estaban teniendo un ataque cardíaco. Y el darse cuenta, el estar en presencia de un cuadro clínico se construye mentalmente, por un lado con el reconocimiento de los síntomas y por otro lado si uno cree que lo que está ocurriendo es posible. Y esto último es viable solo si uno sabe que puede enfermarse. Déjenme contarles el caso de Loli. Loli es una paciente a la que conocí hace unos años cuando entró al hospital con un infarto. Loli empezó a sentirse mal estando en un taxi muy cerca del hospital. Y le dijo al taxista que la lleve a la casa para no preocupar a mi marido, porque tenía exámenes que corregir, ella es profesora, porque como muchas mujeres sentía que tenía algunas responsabilidades familiares que no podía delegar, porque creyó que se le iba a pasar, y porque en definitiva nunca se imaginó que lo que estaba teniendo era un infarto. Y el caso de Loli no es una excepción. En Argentina un estudio que se hizo demostró que las mujeres consultan en promedio casi dos horas más tarde que los hombres. Y esto significa menos probabilidad de vivir. Otro caso. Ana María, una mujer que estaba en su auto, en un semáforo, parada, vino de atrás un camión que llevaba congelado, que no frenó y la chocó de atrás. Entonces ella se baja algo aturdida del auto, sin lesiones graves, va a ver su auto cuando ve cómo está, empieza a discutir con el camionero, y en el medio de la discusión empieza a tener dolor de pecho. Al poco tiempo llega la ambulancia, le ponen un collar de Filadelfia, la llevan al hospital, y en el hospital ella entra diciendo que le dolía el pecho, y la llevan a hacerse una serie de radiografías y tomografías para descartar lesiones asociadas al accidente. Esto es meramente especulativo, pero es posible que si Ana María hubiera sido un hombre, que entraba a la guardia en un hospital, tras un estrés hiperagudo como el que supone tener un accidente de autos, diciendo que le dolía el pecho, lo primero que hubieran hecho los médicos es un electrocardiograma para descartar que no tenía un infarto antes de llevarlo a dar vueltas por la sala de rayos. Entonces, las demoras de los mismos pacientes a consultar, las demoras que a veces tienen el sistema de salud, y la dificultad diagnóstica que a veces supone esta atipicidad de los síntomas, determina que acá, en Argentina, pero también en el resto del mundo, las mujeres reciban menos tratamiento para el infarto. Y una consecuencia evitable es que el hecho de que reciban menos tratamiento de algún modo explica, entre otras cosas, que una mujer con un infarto se muera más que un hombre con infarto. Entonces, creo que es muy importante que desde la comunidad médico-científica incrementemos la investigación clínica en mujeres, que luego desde lo asistencial efectivamente les brindemos, les aseguremos que van a tener el mejor tratamiento disponible. Y el resto tiene que ver con la comunidad, que podamos generar conciencia. Si ustedes, que son mujeres, y también ustedes, que son varones, se convencen de que las mujeres pueden enfermarse del corazón, entonces esto puede tener dos consecuencias muy importantes. La primera tiene que ver con la prevención. que las mujeres adopten conductas saludables, que consulten periódicamente al médico, que conozcan cuál es su riesgo vascular, que los varones empiecen a cuidar al corazón de las mujeres, del mismo modo en el que las mujeres cuidamos el corazón de nuestros hombres. Y la segunda consecuencia es que, ante la eventualidad de que una mujer tenga algo, bueno, que rápidamente consulte, porque eso puede salvarle la vida. Hace unos meses estábamos reunidos en una sobremesa con amigos. Yo en ese momento estaba trabajando en una campaña de concientización y estaba muy entusiasmada con esta idea de que una simple campaña puede salvarle la vida a alguien. Y alguien me dijo, vos no podés esperar que los demás sueñen tu sueño. Y yo espero profundamente que el que me lo dijo esté equivocado. Así que les pido a todos, por favor, que nos ayuden y se comprometan a contar esto. Y es que el corazón de una mujer puede romperse en serio. Aplausos. 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 Aplausos.